Enamorarte no lo hace cualquiera, en mi lista tú eres primera Y que sepan todas las demás, que están en lista de espera, eh, eh New York City, are you ready? La coche 504, promotions, birthday pass, por primera vez en New York City Desde Panamá, aquí Que somos, dos locos en el amor Ya pa' que caiga la niña, tu sí, music, esto sea prohibido A tu amiga le dices, que tu cuerpo deja de marcar, que no se ven pero son cicatrices Pa' ti soy como Woody el vaquero Quincy, agrupación Este sábado, 23 de abril, DJs en controles, DJ remember this, DJ mulato Precio popular, 50 dólares Dirección 1112, Brook Avenue, Bronx, New York Ya que este party es el próximo sábado, 23 de abril Porque lo bueno, no se tiene que esperar Flaco G, 504, promotion, te lo da Por favor, dejen sus problemas en casa Y esto fue una publicidad de Hafudix TV Para más información sobre este evento Búsquenos en la página web de Hafudix TV La publicidad carífuna Adiós Adiós Adiós